Estas son las pulsaciones más altas que han alcanzado algunos jugadores de Geometry Dash Sé que hay más versiones de esto como la de ProGamer Pero yo lo haré a mi manera, entre los más recientes y también los menos conocidos por la gente Pero eso sí, no me haré responsable si alguien se muere Así que vamos a ver El primer récord de una persona que arriesga su salud por tener un número con un corazón a base de jugar un juego Es Pato Cuac con 202 pulsaciones Un niño de 13 años, por lo que parece, que se pone un pulsómetro para llamar la atención Y bueno, váyanse acostumbrando a eso Pato Cuac es un jugador o mejor dicho un carajito que un día se puso a jugar Sakupengel Ya saben, ese nivel que fue hecho para destronar a Kataklins con una sig de mierda, seamos honestos El chamito está así de tranqui, de la nada, basándose a Sakupengel en solo 3 jodidos intentos De por sí al final se le ve con casi 170 y podrías pensar que se quedarían 175 pulsaciones Pero no, sube a más de 202 por un momento Y eso que el niño literalmente está súper feliz de que su corazón estaba latiendo a la velocidad de Cristo Lo que más gracia me hace es que el texto de Level Complete pone Whatsapp 2 Lo cual está genial Todo el mundo esperando el GTA 6, Angry Birds 3, FNAF 10 Y yo aquí esperando Whatsapp 2 y Simpsons Pero bueno, aún así hay más récords, todavía más altos Ángel5775, un niño pendejo más que llegó a 203 pulsaciones en Ice Carbon Diablo X Que por cierto, volvió a ser Extreme Demon y el que lo baje lo doxiamos y nos amenazamos de muerte Por solo ver el título del video podemos ver que esta generación de jugadores está perdida y no tiene salvación El chamo está ahí todo feliz hasta que de repente Suenan unos golpes en la mesa y el pulso se empieza a subir con el mejor recorte que he visto Llegando a 203 pulsaciones Ángel dijo en los comentarios del video que se debió a un ataque de ansiedad Si eso fue por un ataque de ansiedad, imagínate con Slaughterhouse llegando al final Ese chico tiene la cara de que le va el cigarrillo con cebolla seguramente Siguiendo con la lista de gente que arriesga su salud Tenemos a DeltaGD con 204 pulsaciones en Freedom 08 versión mierda Ese es el primer y creo que único gringo que veremos en el video No es mi culpa que los niños de Latinoamérica quieran subir sus pulsaciones, carajo Lo curioso de esto es que llegó a 204 pulsaciones 3 veces por momentos muy breves Es como si se pusiera nervioso a propósito para hacer que la gente lo viera Aunque el video original de esto se desvaneció por completo de la existencia Delta lo desconectó del servidor Otro detalle es que se puede ver en su icono mensajes racis Digo su nombre, no tengo otra cosa que añadir más que vaya a terapia y al médico Porque el pobre tiene tos o COVID, no sé El siguiente es Jeyton con 206 pulsaciones en Cataclims Y sí, no es el único gringo ¿Por qué creen que la comunidad inglesa de Geometry Dashi está llena de subnormales adictos a TikTok Y a los shorts cagados de mierda? Este en particular se lo pasó como primer Extreme Demon Con el peor icono del juego Sin embargo, a diferencia de los demás Este simplemente lanza gemidos y deja su comentario en el nivel Diciendo que literalmente el chamo casi se muere, what the fuck Wheelpoint, sí, el mismo del video de pulsaciones que hice hace tiempo Pero hablaremos de eso después La cosa es que consiguió un nuevo Hardest lleno de droga, representación LGBT La casa de Juniper y droga, o sea, Butetas 2 Llegando a 207 pulsaciones durante un breve momento Se estaba muriendo literalmente También en el video se ve como es que pausa en partes lejanas tratando de tranquilizarse o algo así Y recordemos que ese era su Hardest Y digo, era porque se pasó el maldito Sonic Wave O sea, Sonic Waffles, como yo le digo Con 197 pulsaciones Algo curioso que ahora esté menos nervioso, la verdad La lista sigue con Joshua83 Que tiene la foto del gordo mamón conocido como Hexterne Con 208 pulsaciones en Aku De una forma diferente a la de los demás mogólicos Es que dice 208 más 200 Esto es porque en el video se ve como falla en el 98 Y sus pulsaciones suben hasta 208 Y cuando se lo pasa llegan a 200 Y aquí tenemos a Willpoint Otra vez, no con 210 Sino con 215 pulsaciones en Future Funk Como dije, había hecho un video de este tema Específicamente de los pulsómetros Menos mal porque todos los que intentan subir sus pulsaciones Nacieron igual que Willpoint Subnormales Pero Willpoint a día de hoy sigue pasándose niveles con pulsómetros Pero no niego que exista algún loco por ahí que arriesga su vida con un récord más alto Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video Suscríbanse al canal Y nos vemos ¡Chao!